La causa fue una causa que se inició allá por el año 2018 por una auditoría que viene a ser la Agencia Provincial de Seguridad Vigal porque se había asignado como parte del sistema Sijay, que es la recaudación de las multas, al Tribunal de Faltas de acá de la comuna de Empalme. Y bueno, se notaron algunas irregularidades. Cuando llegó esa auditoría también detectaron que a cargo del juzgado estaba una persona que ellos no tenían dentro del registro, que es una colega, la doctora Rebeca Vini, que estaba ejerciendo el cargo de secretaria en ese momento del Tribunal de Faltas. Se inicia por algunas denuncias de algunos contribuyentes que decían que cuando se les asignaba la multa recibían luego una comunicación para que se trasladen a un estudio jurídico particular y allí de una manera extraña, o sea, no siguiendo los canales normales, se terminaba abonando en montos bastante inferiores a lo que significaba la multa. Lo que detecta la Agencia Provincial de Seguridad Vigal es que esos montos nunca fueron ingresados luego al sistema Sijay, como corresponde. Y bueno, esto causó un perjuicio a lo que sería la administración pública, tanto provincial como de la comuna de Empalme, que debía cobrar parte de toda esa recaudación. Bien, bueno, y la investigación ahora, ¿hacia dónde va con respecto a saber dónde fueron esos fondos? Bueno, esta investigación sufrió una particularidad porque está a cargo de, en este momento, del fiscal Miguel Moreno, que forma parte de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos y Complejos. La Unidad Fiscal de Delitos Económicos y Complejos, cuando asumió nuestro ex fiscal regional, el doctor Serjal, cambió sus fiscales a cargo. En ese momento la causa la toman los fiscales Cariza, Benvenuto y Pedrana. La causa llega hasta la imputación, o sea, la doctora Vini hoy por hoy está imputada por ocho hechos de defraudación a la administración pública, todos en concurso real. Y luego, bueno, ocurrió lo que ya sabemos, que es la destitución del fiscal Serjal y se integraron nuevos fiscales a la Unidad de Delitos Económicos y Complejos y sucedió lo que sucedió con varias de las causas, que es que hasta los fiscales pudieron ponerse al día con todo quedó bastante frenado. Hoy en día, y a instancia de parte de la Comisión Comunal de la Minoría, hemos pedido informes sobre cuál era la marcha de la causa y hemos pedido que se realicen algunas medidas para poder continuar, porque si bien entendemos que ya hay elementos suficientes para una acusación respecto de quien ya está imputada, también consideramos que hay dos cuestiones más a determinar. Primera, esto se trata de una maniobra defraudatoria o posible maniobra defraudatoria y tiene una matiz económica, o sea, lo que habría que determinar en definitiva cuál ha sido el perjuicio que causaron estas posibles maniobras defraudatorias. Y en segundo lugar, tenemos la sospecha, y la Fiscalía también lo tiene, de que esto debió ejecutarse con la colaboración de algunas otras personas, porque la única imputada no tenía en su momento el cargo suficiente como para poder generar todos estos hechos. Así que la Fiscalía lo que hizo fue hacer dos pedidos de informe. Hubo un pedido de informe a la Comuna de Empalme, porque el Jefe Comunal de Empalme ha dicho que ellos han iniciado una causa administrativa para determinar las responsabilidades, con lo cual la Fiscalía quiere conocer cuáles fueron las acciones que se llevaron a esa investigación y, sobre todo, cuáles son las conclusiones. Y en segundo lugar, a la Agencia Provincial de Seguridad Vial, con el fin de determinar cuál fue el perjuicio sufrido por la Administración Pública en base a estos supuestos hechos, y en segundo lugar, que determine específicamente de quién era la responsabilidad de informar a la agencia esta situación irregular de que estuviera a cargo del juzgado una persona que en definitiva no se le había comunicado. En definitiva, ¿cuáles serían esas ocho supuestas presuntas defraudaciones? Bien, la hipótesis fiscal reflejada en la imputación son todos casos bastante similares, en donde ciertas personas que eran sancionadas con una multa o, por lo menos, imputadas por una infracción de multa, al momento de querer interiorizarse de cómo solucionar esto, eran enviados a un estudio jurídico particular, y bueno, en ese estudio jurídico particular que integraba la doctora Vini, aparentemente lo que se hacía era hacer el descargo, o sea, trabajaba además de como secretaria en principio y aparentemente como abogada haciendo los descargos, esta es la hipótesis fiscal, y por el otro lado, se solucionaban por montos mucho más bajos y lógicamente, también dentro de la hipótesis fiscal, nunca se integró ese dinero a las arcas públicas. Perfecto. Bueno, para cerrar, ¿cómo va a continuar esto? ¿Cuáles van a ser los pasos a seguir? Bueno, como te decía, por ahora hay dos pedidos de información, de informes, tanto a la comuna como a la Agencia Provincial de Seguridad Vial. La Agencia Provincial de Seguridad Vial ya se puso en contacto con la Fiscalía, de la comuna todavía no hubo respuesta, pero están a la espera del resultado de estos pedidos de informes como para poder avanzar en las dos cuestiones que te mencionaba, que era determinar cuál fue el perjuicio y, en segundo lugar, evaluar si además de la participación que ellos ya tienen acreditadas en el grado de probabilidad que exige el código, existieron algunas otras personas que pudieron haber participado de estas maniobras supuestamente defraudatorias. Gracias por ver el video.